Gracias. Welcome friends. This is an online webinar, Wildlife Estimation and Basic Identification webinar. And the participants will be together with us. Because the slides are a lot less and the time is a lot less, I would like to start quickly. We will focus on the focused species, Wildlife Estimation, and all the species in the 5th June. We will focus on the basic focus. For this, we have done an online webinar. We want to see some things quickly. Welcome Tripathi Ji, Manish Ji, Welcome all. Tripathi Ji, your microphone is on. The rest of your microphone can be closed. Unmute to Tripathi Ji. The recording is on. Thank you, sir. And the screen is on. The recording lives on the microphone, I am going to start with the screen. Gracias, Karine. 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 Next, we will see. This is our key species. We have focused on the Rajasthan. Tiger, Leopard, Jackal, Striped Haina, Jungle Cat, Desert Cat, Fishing Cat, Rusty Spotted Cat, Indian Fox, Desert Fox, Indian Wolf, Sloth Bear, Small Indian Savet, Asian Palm Savet, Honey Badger, Caracal, Spotted Deer, Sambar, Blackbird, Blue Bull, Indian Gazelle, Four Horde, Antilope, Wild Boar, Indian Porcupine, Flying Squirrel, Great Indian Buster, Saras Crane, King Vulture, Indian Vulture, Gray Jungle Foul, White Trump Vulture, Egyptian Vulture, P-Foul. Garial, Marsh, Crocodile, and Spiny Tail Lizard. These are some key species that will be focused on the census. Let's go to the next slide. This is a big subject. Pug marks. But in a very easy way, we want to learn some important things in four ways. You can see the first picture of the male and female pig marks. You can see the gap here. You can see the gap here. There is a gap here. There is a gap in the male pig marks. The gap is lower in the female pig marks. There is a gap in the female pig marks. On the second slide, if you want to see the front or the hind, Si el lado de la izquierda, el lado de la izquierda, Entonces la parábola puedo ver cómo lo que점 la izquierda, a la izquierda voy a un mando que está mostrete como un cuano. θα ver así que la izquierda te ac1000 metan habilidad. Lejas de izquierda también en los mares. Con la izquierda debajo de la izquierda, así que lo estamos viendo a su , y si, puedes ver aquí y en la izquierda esa parte. Pero esta es la segunda prequ seed. Con la parte de pequeño y este presente con el minero. Ahora esta pasada en cuarto. Fue con el withdrawn y es copra de este grupo. En este tipo de изв communications el ninguno hace que el cont Joseph y el en el campo visible, no en el cat familia. Vamos a ver. En el tiger reserva, hay una cámara trap estimación. Tierra reserva, hay una cámara trap estimación. Entonces, vamos a empezar con el leper. El segundo line apex predator, y seguir con el código. fina cualqueña aquí tiene los jugadores, entonces los rosas son las attratenasπό. Ahora que 업row no aكون así. Como se pata, aquí es 30 lebih simpático y alrededor de la frente de 30. Entonces la nota frono es la otra lado de la parte paga. Y en su tamaño alrededor de un cubano es aproximadamente 10 compagas de un cubo ala para 10 cm. Y en la serie 5 otros diversos de los cubos se camando con los cubos. 3. Es un carnivore, que es categorizado en el carnivore, pero es un opportunistic carnivore. Es un carnivore, que nocturnal, pero también puedes ver las actividades de las actividades de las actividades de las actividades. Ahora vamos a ver el video. Simplemente vamos a colocar en el video. Quadero en el video. Que es el doctor de estudios de estudios. Así que se puede ver que hay muchas cosas en las que hay. Hay una figura de natural de atrás y una sharpera de una película de una pequeña de arriba. La pequeña caída de una pequeñaanta. También podemos ver con la piel de black. También podemos ver con la parte de black, con la pequea línea. Son los dedos de atrás de la pieza. Son los dedos de la cabeza y los dedos. Porque se puede ver con un pequeño cabrador. Más información que se pueden ver como el cabrador. En los pastores tenemos la nada del cabrador. En la gente con esta clave, y la gente sabe que la gente tiene mucho sufrido que el mundo tiene que ver y hacer algo que el mundo tiene que ver en la parte del mundo En el código número 5, el código número 5 es la Junglecat Fallis Chos El código de la piedra es un árbol, es un árbol, es un árbol, es un árbol y nocturnal y en el tipo de spots o o o no, no se ve en la piedra es una especie de bosque es muy grande y esto es un colono Y ya a El 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 Laibica Por lo que ve un 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 El So Is es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño. Este es un net. Me voy a poner el código número 7. Este es un registro de Ranthambor. Este es un Fishing Cat. Es muy importante, la distribución es más allá de Rajasthán, pero en Rajasthán está registrado en Ranthambor. a la máquina del cuerpo aquí hayимо cabla entonces las 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 dos los los am?? y es el ronning towards the neck. Entonces, este es el ronning towards the neck. En este caso, este es el ronning hacia el neck. Entonces, puedes identificar el ronning towards the neck. Vamos a seguir. Este es el más pequeño cat. El heitado es el ronning. Este es el más pequeño en el tamaño. Ahora, este es el ronning, 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 con los dos y los y los. Y hay cuatro black lines. En ese caso, hay cuatro. En este caso, hay cuatro. Se ve el ronning hacia el neck. El ronning hacia el neck. Este es el más pequeño. En este caso, puede verlo. En este caso, el ronning, 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 ronning. Vamos a seguir. En este caso, el ronning, indian fox, wolf, pangalanses, gヤ más lombardi. Este es el indien fox. Chillán antiguos, indian fox. This tif te del delack, la leurs vomita Hilfe es en circo. Este es la proteología. En el tello se, el teja dane es tocar la lugar. Bueno, abajo de tierra con laaca srita. De esta år es natural. Y para ponerlo en la gr Haub. Es que se es unALET, estratégia del duca, Иc inแลque la tierra de una granja llave. Pero bueno, es normal y una mejor y trazona has cher. Las bendiciones peque remotas. Tijo'iub en la Mustustra. Entonces, puedes identificar fácilmente. Si te veras el tail tip, entonces el indian fox y el desert fox. En el port número 10 podemos ver el desert fox. Y estos dos foxes son opportunist omnivores. Carnivores es la basic classificación. Connal Jane, mi amigo, puede ver el white tail tip. En el port número 10 es la blanca, entonces el desert fox se identifica. En el port número 10 es la nocturnal. En el port número 10 es la blanca. es un pequeño, es un científico llamado Wolfs Rosilla. Ahora vamos a ir a code número 11. Tenemos más slides y tenemos muchos materiales para estudiar. Esto es una especie muy pequeña, muy pequeña y rara. y también se puede ver que su height es equivalente y puede ser grande y también puede ser grande con el doméstico. Los dos más prominentes son los dos más prominentes en el áiz. los quebos, los quebos y los quebos y los quebos seguimos a la forma de pereza. Los quebos de ser muy grande en la vida sonrador como los quebos de ser cercanos de ser cercanos. Los quebos de ser cercanos sonrador como las quebos de ser cercanos en los pueblos. Ahora, la vida de la coche es muy candidate. El coche de la coche es muy interesante con la coche. Este es muyUAL, pero el coche de la coche también tiene la coche. En nuestro coche de la coche debajo de la coche de la coche, no hay ninguna problema en la coche. Con esta gran体ica, hay un sloth bear. Pero si lo vean la que esta, en el link en el link de la pagaña. En el pagaña, vea la pagaña, la pagaña es de poco, y el pagaña es muy largo y es de la pagaña. en el sector. Vamos a ir a la siguiente. No hay problema para identificar la gente que nocturnal es un omnivore. Es un omnivore es un omnivore es un pequeño indian cervid. Es un pequeño dibujo. El pequeño dibujo es un pequeño es un pequeño es un pequeño Hayte similar to a cat cat Aunque la length es más grande Uno de spots, stripes Y un bender Téloiology Bender elles son bien Some son largos Y algo así Colores Así que a sguardo a coder This is a small Indian servet Next Is the code no. 14 It's Asian palm servet Es un poco común, pero es muy común. Es un poco de india es muy raro, pero pero a veces se puede ver a los asian palm sivets. Es un poco de vidrio en la familia, y carnivore es un clasificado, pero es un poco de opportuno, nocturnal, es un blanco, 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 es un blanco. Es un blanco, es un blanco, es un blanco, si solo se encuentra Awards, es un blanco, es un blanco, es un blanco, el blanco, es un blanco, el infierno, es un blanco, se muro, se muro, que el dominante colorado es un signo para otras especies sobre el behavior. Esto es uno de los más fieles, que no se preocupa de nadie, que no se preocupa de ningún tipo de animal. No se preocupa de un pequeño tamaño, pero es muy fieles. Y totalmente, esto es carnivore y nocturnal. Así que puedes identificar con esto, que es muy raro. Esto es un buen informe, que es un buen informe, que es un buen informe. Y es un buen informe. ¿Cómo podemos identificar este caraco? Siah Ghosh. Algunos dicen siah Ghosh, que no es siah. Siah significa dos palabras. Siah significa cala y Ghosh significa can. Y es un buen informe. Siah significa cola. Y es un buen informe. Y es un buen informe. Conectados con tufted hares. Lleva como laver sabre es una de las formas. Y hay sobre el cabello. Conectados por un longa, que hay un cabello. es un cat y es muy alusivo y es muy raro. Ahora vamos a seguir con el siguiente slide. Code número 16. Ahora vamos a ver en Herbivores. En Herbivores hay Spotted Deer. Este es el que es muy común. Pero en el diagrama hay muchas cosas. En Herbivores hay diurnal, conocimiento a día y día. Ahora podemos ver que la antilla es un de antilla, Spotted Deer, Es de antilla, Hay antillas y hornas siempre. Adolescure a basic cosas de antilla y hornas. Plantillas de antilla y hornas, No hay antillas. Antillas de antilla o bien se pierdes, Los hornas están bajando y se juntan. Si el haunt se rompió, el haunt se rompió, entonces el haunt se rompió, no se rompió, entonces esta estructura puede ver, hay branches, entonces hay antelars, dentro de los hombres hay antelars, no hay antelars en el femenio, no hay antelars en el femenio. Y es muy grande, es muy importante, por eso esta es una antelar, también porque esta cremos mucho más, pero también hay dos femenios, y esto es un juvenil, ahora a suvenil, los antelars de los antelars, se formen a la alta en la parte del insecto, en la parte del insecto, es lo que ustedes pueden ver. Ahora vamos a seguir con el número número 18, es unicolor, en el número 18, es unicolor, en el número de samba en el hindi, es unicolor, es un color, es un color, pero la altura,います que es como una pequeña de goad, es mucho menor por el rey de tiger. Hay antleros y eso también hay antleros. En el mails, esto es un antelope house, Ahí hay hay limonadas, antelope eras catena, occasionally oleve un pequeño. pura columnar 20 asian antelope Esta es la blu búl, Bocelophus, Trigocamulus, Neelgai, Rogera. Esta es la mostly diurnal, pero también en la noche. En la noche, esta es la gente, puedes encontrar en los árboles. Y puedes encontrar en los árboles, y puedes encontrar en los árboles. Horns, puedes ver en los árboles, porque hay antelope, hay antelope, hay antelope. Y esta es la color de la madre, puede ver en los árboles. Puedes ver en los árboles, puedes ver en los árboles. Y esta es la color de las árboles, pero en los árboles de la maturidad. Vamos a ver en los árboles, en los árboles, hay antelope, hay antelope. Hay antelope, hay antelope, tiene un pequeño. Y las a la talla, hay antelope, hay antelope, hay antelope. Ahora vamos a ver en el código número 23, es un herbivore, pero este es un omnivore que es un indian wild boar o escorfa o escorfa o escorfa o escorfa. Pero este es un movimiento del día no, y a todos se conocemos sobre el árbol de los árboles, pero durante la noche también se encuentra la vida de los árboles. es un momento que se puede ver que es un oportunista omnivore que es un hubi war, pero es un oportunista omnivore que se puede hacer algo también. Por eso es un oportunista omnivore categorizado. Ahora vamos a ir a code número 24. Esta es la red de acuerdo. El hierro de lave en el un Es el centro del en lave de 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 lave. Los 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 detalles del pacientes, los 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 estos sonidos. Así que podemos identificar con el código número 24, indian porcupine, hashtag syndica. Next, el código número 25, es el herbivore, es el nocturnal, es el indian giant flying squirrel, uran gallery, found at sita mata, y el fulwari canal. En los lugares, los lugares, es el nocturnal, es el nocturnal, se exhales al, es el larger than the Indian palm squirrel. This will be a big long tail. I have a photo from P.C. Jane Sir from Deputy Conservator of Forest in this country. This is a photo of a full-time image for a free Flamesh. If you have to see it's flight, please go to her Facebook. We can see it's one glide and we share a video. es muy fácil identificar la nueva y hasta que el color y color hay long legs hay y mostly jay desert part me y'e miltay y 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 Esta es el año de la vida. Pero en el Dessel Mill también hay un braido de la vida. Y también está en el caso de la vida. Code No. 27 es un universo y es un diagonal. Cárez Crane. Este es el peor más altos, en el lugar de identificación es muy fácil. Aquí hay una red marca, puedes ver una red patch en la cabeza de sierras cranes. La máxima de sierras cranes de sierras cranes de sierras cranes de sierras cranes de sierras cranes. Espeed mostly on the dead animals, red feathers, red featherless head and sharp down curved beak. The whole body and the white on chest, red headed or king vultures, psycho gyps, calvus and Rajgit. Next species, code number 29, carnivores, scavenger feeds mostly on the dead animals, Indian vultures, gypsychus, bharatia grid, blackish neck and a little bit of a pill. Dark feathers, this is a flight shot. You can easily identify it as an Indian vultures. Code number 30, omnivores, gray jungle fowl, gallus sonoretti, jungli murga. This is a female photograph from the inside of Kumbelgarh. And this is a drop in the pan. You can see the jungle fowl. It was taken from Kumbelgarh. It was taken from Kumbelgarh, and the male photograph of Kumbelgarh. It is a call of Kumbelgarh. It is a little different to Kumbelgarh. It is different from Kumbelgarh. El chocolate espengol esta Of se esta Usa la parte de rumping La parte de rump Facial la parte de rumping El usado desde frambal Esto es un grumped rump y es es un grumped rump vultures Desde la siguiente video, vamos ver que es un grumped rump, y es un grumped rump vultures en esta cuesta es muy pequeña mas es una matura en la matura tiene un color de piel, tiene un color verde tiene un color verde, tiene verde y blanco tiene un color juvenil, pero no tiene un color de piel tiene un color blanco y tiene un color color es un color de piel y tiene un color de piel y podemos ver con ella también, es un edificio y de la parte de la parte de la parte de la parte Esto va a ver como esta estructura. Es un carnívoro diagonal, pero también podemos ver que Big Gada male guards and defense large bridges at nesting site. El Pic Curetse es el proyecto de la Curetura de Ghariaal. En la Curetura de Ghariaal, donde puede ver que hay una male y a sus hijos de protegerse a sus hijos. Entonces, el Pico de Ghariaal es un animal. y 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 eso no puede llegar a la altura y otra cosa es una cosa que hay en elevada plataforma es por eso que cuando el wind blows entonces tu cuerpo de la piel va a salir de arriba pero cuando llegas a la agua entonces no se detecta la piel No se detecte el email. Este es un motivo. Entonces, hay que tener un cuidado de la altura. Debería tener una buena idea. Luego, camuflaj. Te puedes usar las cosas. Los blancos. Los blancos. Y así. Porque estamos en la noche. Los blancos. Los blancos. In addition to your clothes, no se puede usar a camouflage. ¿Todo por ejemplo, no usar deodorante, deodorante, perfumes en el interior del interior? No usar deodorante. por el animal algunos de los nuevos tienen que ver y son chichas entonces no hay que hacer esto no hay que hacer esto no hay que hacer esto no talk y no hay que hacer nois while sitting no te creas que si se despegue de papel y pen y en el notebook y cuando se despegue de papel y escribir algo en el pan puede causar el problema y cuando ayer se siente de un plazo y ayeres cuando ayer que se salen eso también puede causar el distracción de los animales cuando ayer se habló si es necesario para hablar nada si hay que estar sin que la vida la segunda punto es no usar ni ayeres no hay nada que usar. No hay un destructo de un destructo, no hay nada que haya en el agua. Y, como puedes ver, el uso de la mobile es un llamado para la llamada, donde hay una llamada, hay una llamada, hay una llamada, o como estas cosas, también hay que hacer una llamada en la llamada en la llamada, y si hay una situación de una llamada, Si te ha ido en el área de la calle, puedes callar a la policía de la policía. Pero no puedes usar más de la policía. La siguiente es la que una persona toma una una de las mujeres, entonces hay que estar en la cama y mantener en la cama. Seguir de los niños y tener que estar en la cama. que no se desnore de nada de escuchar y no se desnore de nada. Y no se puede ver en el otro. Luego, ustedes pueden ver que no se desnore de tus pacientes. No se desnore de tus pacientes. la salva ayer y el salva que se han tirado sobre el salvo de la sala, por lo que es muy difícil. Adiós, no hay nada de vacarme de comer en este tipo de comida. En este tipo de comida no hay nada de vacarme de comer. Por lo que hay que tener que desglada a la comida. Después de que nuestro punto es que el modelo de la camera no se ha dado. Falé en la cámara de la cámara. Para hacer clic de la cámara, tienes que hacer clic en silent mode. También puedes ver a photo, pero no tiene clic. Cuando estás en silent zone, el son también puede crear un distracción. Así, tienes que tener cuidado de que no nos ayuden. Luego, Ahora estamos en el 9 punto de vista. Si puedes ver con el adququete de drinking water. El 10 punto de vista es que no te ha de deshidro. El 10 punto de vista es que no te ha de deshidro y disturb la cámara. en el caso de que hay una cámara trape Gracias por ver el video. y 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 Gracias.